Buenas tardes amigos, en esta ocasión les traigo un video para poder realizar un pequeño tutú con un material muy económico porque ya saben que siempre aquí en el canal pues estamos a favor de que las personas reciclen y en algún material que te hayan sobrado de algún disfraz o de alguna tela que hayas comprado lo puedes utilizar. Como te das cuenta, nuestro video va a tratar de cómo hacer un tutú para nuestra bailarina. Este es el tutú, nosotros lo escogimos en verde, nuestra modelo aquí lo tiene nuestra muñeca y a continuación te voy a mostrar cómo hacerlo. Es un procedimiento muy fácil, aquí tengo la muestra, este es el listón y como te das cuenta esta es una de las piezas. Es un tutú que no necesitas costurar. Lo primero que vas a hacer es comprar tutú, el finito te recomiendo porque este no pincha y es muy maleable. Lo vas a dividir en telas, en pedazos de tela rectangulares de acuerdo a la longitud que tú consideres que quieres el largo de tu tutú. No tienen que ser regulares, no tienen que ser rectángulos completamente iguales. Acuérdate que en este caso tú vas a medir la longitud de tu muñeca, puedes incluso hacerlo para tu hija para un disfraz, ya que viene el carnaval para disfrazarla de mariposa, pero sí tienes que recortarlo de manera rectangular y el largo y la longitud va a depender de ti. Después de que tú tengas tu listón, esta es una muestra pequeña, lo siguiente que vas a hacer es esto. Doblas nuestro rectángulo de tul del color que tú quieras, ya cortado previamente, lo pones por detrás del listón, no sé si se aprecia en la cámara, aquí dejas un pequeño orificio, un pedacito por donde vas a pasar las dos puntas de nuestro tul. Al pasarlo por dentro, lo vas a jalar hacia abajo y al jalarlo hacia abajo te da esto. De esta manera ya tienes cómo vas a hacer el tutú de tu Barbie o de tu hija para algún disfraz. Date cuenta que lo único que hicimos es amarrarlo, así lo vas haciendo el tupido que tú quieras y no tienes que costurar, vas añadiendo cuantas veces sea necesario los rectángulos de tul y la manera como se hace es poniendo arriba la cabecita como te enseñé, doblas tu rectángulo, lo pones por detrás del listón, vas a meter las dos puntas de tu tul rectangular hacia adentro, lo jalas hacia abajo y de esta manera ya te quedan juntos, los vas corriendo. Es muy importante que los corras y si te diste cuenta con este amarre, ya está sujetado los pedazos de tul a nuestro listón. En este caso nosotros hicimos uno para la Barbie, si te das cuenta está tupido para que no se vean los amarres. También hicimos uno para nuestro peluche, date cuenta que está tupido y que es el listón que al final se amarra para cerrar el tutú de bailarina y en este caso yo le hice uno a mi hija verde porque la disfracé de campanita. Este es un tutú hecho con un material muy económico y que no es costurado. Esto nos da la versatilidad de poder disfrazar a nuestros hijos y al mismo tiempo jugar con nuestra Barbie. Espero que te haya gustado, dale like y suscríbete a mi canal.